Hola, hola, ¿cómo están? En nueva cuenta, vamos a iniciar el siguiente vuelo. Fíjense que me comentaban que hacia la hacienda de Coahuizla, gran parte de la hacienda sufrió bastante daño. Vamos a ver si alcanzamos algo de distancia. De aquel lado hay algunas antenas que hacen un poquito más difícil la transmisión de la señal para que no se esté cortando. Pero vamos a intentarlo. Estamos ahorita aquí sobrevolando la ciudad de Coahuizla, Morelos. De regreso intentaremos pasar hacia donde está la constituyente, que también parece ser que sufrió bastante daño. Somos Meofilms, ayúdenos compartiendo este video con amigos y familiares. Alguien podrá verlo y se podrá informar de cómo está la situación el día de hoy. Digo, afortunadamente no sufrimos tantos daños como en Coahuizla. Digo, la verdad, muy pocas... Creo que por ahí me enteré que nada más una vida se perdió aquí en Coahuizla. Nuestros hermanos de Coahuizla, la verdad, sí la están pasando un poquito mal. Pero pues vamos a hacer lo posible. Ahorita nosotros nos encontramos en la ciudad de Coahuizla, Morelos. Me han dicho que sí podemos volar en otras partes, allá por Coahuizla, Tlaltenango, varios lugares que sufrieron más daños. Es un poco complicado ahorita los traslados porque estamos un poquito retirados y la verdad es que no sabemos tan bien las condiciones de paso todavía para allá. Entonces vamos a hacer lo que se puede aquí y de momento vamos a ver hasta dónde alcanzamos la distancia de vuelo y ver si podemos ver, aunque sea un poquito, algo de la hacienda de Coahuizla que como les comento, al parecer sufrió bastantes daños el día de ayer con lo del temblor. Estamos ahorita tratando de ubicarnos un poquito. Estamos volando hacia, vamos a volar, vamos a meternos sobre el río Coautla para guiarnos un poquito más. Ahorita ahí frente a ustedes debe estar el río Coautla. Vamos a bajar un poquito la cámara para que la apreciemos mejor, para que tengamos un poquito más de noción y nos ubiquemos a la perfección. Volar en distancias así de largas es un poco complicado. Si me escriben y no puedo contestarles al término, pues trataremos de darle seguimiento. Ahí estamos sobrevolando el río Coautla. Sí está un poquito retirado. No sé si alcancemos a llegar. Este dron siempre usamos la mejor tecnología. Este dron alcanza supuestamente hasta 7 kilómetros de distancia. Pero pues a veces las torres, las señales, hacen que se vaya bajando la calidad y todo. En este momento nos encontramos a casi un kilómetro de distancia de donde despegamos. Y a 120 metros de altura. Estamos tratando de ubicar ahorita la hacienda. Vamos a cambiar la... Vamos a ver aquí rápido el mapa porque ando un poquito desorientado. Y aquí está la hacienda. Híjole, sí estamos un poquito retirados. Al parecer van a ser casi 2 kilómetros. Esperemos que alcance a llegar el dron. Bueno, sí llega. La cuestión aquí es la batería de regreso. Yo creo que vamos a hacer otro siguiente vuelo para tratar de alcanzar la hacienda. Ahí me parece que algunos podrán ver a lo lejos. Ahí está la hacienda. Pero aún así estamos algo retirados. Mejor vamos a regresar para que alcancemos a volar del otro lado sobre la torres burgos que me habían comentado. Ahí como pueden ver, estamos... Ese me parece que es algo de la termoeléctrica. No. La verdad no, no ubico bien donde estamos. Ah, aquí estamos en Casas del Río. Estamos exactamente volando sobre Casas del Río. Aquí está el puente que conecta a Patlaco. Aquí está el puente. Hay poca circulación, pero hay circulación. Sí se puede transitar por ahí. Si son de Casas del Río, pues pueden transitar. Si algo, digo algún disparate, por favor, corríjanme. Es un poquito difícil volar y estar viendo más o menos para ubicarnos, ¿no? Hace ratito entramos por el río Cuautla. De este lado vamos a regresar hacia la Pueblo Torres Burgos, que es donde me pidieron que voláramos. Que al parecer es este de aquí. Aquí de frente como vamos. Vamos a sobrevolar exactamente sobre el mercado. En este momento vamos sobrevolando. Vamos a una velocidad de 25 kilómetros por hora. En una distancia de un kilómetro con 130 metros. A una altura de 120. Me marca algo de interferencia. Debe de haber algunas antenas por ahí. Pero aquí venimos. Perdimos un poquito de señal. Pero vamos a ver ahorita para que alcancemos. Tenemos 75% de batería. Todavía tenemos un poquito de vuelo. Alrededor de unos 10, 15 minutos. Aquí está. Para los que me pidieron sobre la Torres Burgos. Hay algo de tránsito. Alcanzamos a ver ahí algo de movimiento. Pero pues como en todos lados. Ahorita la mayor parte de las personas están guardados en casa. Mejor. Si no tienen que salir, la verdad no salgan. No hay que entorpecer. Porque la gente luego necesita transitar para realmente cosas de emergencia. Y si no es necesario ahorita que salgan. Pues la verdad quédense en casita. Disfruten a la familia. Y hay que estar unidos. Estoy sobrevolando exactamente aquí el mercado. Al parecer no hay casi daños. No veo así alguna lámina caída. Ni mucho menos. Al parecer todo está bien. Vamos a seguir aquí sobrevolando. Como pueden ver hay algo de tránsito. Pero nada fuera de lo común. Y vamos a levantar un poquito la vista. Como pueden ver esta calle es exactamente la que cruza el Zócalo. Y así a... Si seguimos derecho pueden ver de frente exactamente el Hotel Coautla. También me preguntaban de cómo las haciendas de aquí. Cómo estaban Santa Inés. Al parecer la cúpula. El chacuaco, perdón. Hubo una pequeña caída en la parte de la punta. Pero nada fuera de lo común. La verdad no hemos sobrevolado propiedad privada. Entonces trataremos de no enfocarnos mucho. Pero lo que se alcance a ver. Con mucho gusto. Estamos ahorita aquí sobrevolando. Sobre... Vamos a llegar a la... Aquí está. Aquí está. Esta iglesia al parecer también había sufrido bastantes daños. Estamos volando aquí donde está sobre el Zapata. Me parece que es Plaza Revolución. Así es. Sin ningún tipo de daño mayúsculo. Aquí estamos viendo un poquito sobre la iglesia. Por la distancia es un poquito complicado. Que bajemos... Que bajemos... Ahí se nos cortó un poquito la señal. Una disculpa. Que bajemos mucho. Pero vamos a intentarlo. Estamos a 120 metros de altura. A ver si nos podemos acercar un poquito más. Porque luego hay... Palomas ahí que... Dan mucha lata. 90 metros. 80 metros. Estamos dándole la vuelta. 60 metros. Vamos a darle la vuelta. Porque parece decir que sí la... La cúpula sí sufrió algo de daños. Ahí como podemos ver hay... Ciertos derrumbes. De la iglesia. Vamos a sobrevolar de nuevo hacia el Zócalo. Ahí podemos ver hay algo de tránsito. Estamos un poquito bajos de altura. Pero... Al parecer nada... Nada inseguro. Vamos a sobrevolar. Ahí está. Esta parte del Zócalo. La verdad es que sí sufrió bastantes daños. Ahí como podemos ver está completamente cerrado. Están los trabajos de... De mantenimiento.